Es lo que es cierto, ¿qué trae la reforma? Trae esta reducción de participación de grupos neutrales. Eso sí, ahorita lo voy a explicar. Pero los otros tres es nada más estás haciendo apología de cómo venía y que ya no está. Es la cláusula de vida eterna, la única que se hace. Eso se eliminó. ¿Cuál es el otro? ¿Los guardaditos? ¿Se eliminaron o se mantienen? ¿El guardadito? Sí. Se mantiene. ¿Se trastocaron o no se trastocaron derechos de los ciudadanos? No, 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 al contrario. ¿Me puede decir en qué se benefició, en qué se hace más sólida la participación ciudadana? Aún con esta reforma, se da más garantías a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado. Al no estar Jacobo, ya es una garantía para el ciudadano. Porque Jacobo, como Lorenzo, como todos ellos, no tienen vocación democrática. Son hombres al servicio del poder económico y del poder político, no de los ciudadanos. A lo largo de la historia se han obtenido logros para la ciudadanía. No, 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 no. Se han obtenido logros porque el pueblo ha despertado, ha tomado conciencia y no te olvides, el motor del cambio es el pueblo. Es precisamente eso. Eso, no estos burócratas. Cuando les digo a los del gobierno de Estados Unidos que hay más democracia en México que hay en Estados Unidos, es por eso, es por el pueblo. No es porque tengamos el INE que tenemos o el tribunal electoral que tenemos. No. ¿Hay más intervención del gobierno en esta reforma? No hay nada, no hemos intervenido. No es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien va a avalar la lista nominal de los... Puede ser, pero no, ahora lo voy a explicar. Y la otra... No existe voluntad de parte del gobierno. Nosotros somos demócratas porque nosotros padecimos de los fraudes electorales. Fuimos víctimas de los fraudes electorales. Y sería una incongruencia de que, llegando al gobierno, actuáramos como lo hizo Fox. Lo que está de por medio es la lucha legítima de dos proyectos distintos contra apuestos de nación. Entonces, esta reforma no significa afectar en nada a los ciudadanos, a la democracia. Nada, nada, nada. Lo que le estoy señalando no es que está en contra de su reforma, lo que le estoy señalando es que ahí hay pérdida de... Por eso estás en contra, porque estás sosteniendo que se pierden derechos, se pierden derechos de los ciudadanos. Y no es así. Y además hay una intromisión... Pero se gana muchísimo. ...los de atención ciudadana van a estar dentro de oficinas gubernamentales. No, es una propuesta que se... Está en la ley, ¿eh? Sí, 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 no, no, no. Si fuera una propuesta no está en la ley. Sí, está en la ley, es una propuesta. Todo esto es un pretexto para atacarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!